TANTRA Hay una manera de tener un orgasmo a través del Tantra, que es cuando te sientes uno. Cuando llegas al alcance del estado de Samadhi, no hay divisiones ni separaciones. Puedes sentir que, en el primer nivel, te sientes como con tu compañero, que eres solo uno. Cuando te tocas, te sientes que te tocas en el mismo tiempo, y los cuerpos se sienten como uno. Y esto también puede ir al otro nivel, que te sientes uno con el universo, que no hay separación. Y más allá de eso, te sientes que eres parte del universo y no estás separado de él. Y realmente te sientes uno. Esto no es el orgasmo que siempre puedes lograr. Esto requiere un proceso. Una vez, algunas veces experimentas. Pero cuando lo experimentas una vez, estas creencias de que todos somos uno, lo que muchas enseñanzas están compartiendo, lo cual se ha dicho en muchas tradiciones y religiones, en Tantra, lo transferes a una experiencia real. Y cuando sabes algo, no eres creyente. Una vez que sabes algo, ya no eres creyente. Sabes, esto es verdad, esto es seguro, lo he experimentado. Lo he experimentado. Somos todos unidos. No es creyente, tal vez alguien de la iglesia nos dijo, que somos todos unidos. Es una hermosa creyente. Pero en cuanto a la creencia, no es tan fuerte, porque la creencia tiene un elemento de duda. Pero cuando sabes algo, no hay duda. Pero una vez que sabes algo, ya no hay dudas. Lo sabes. Y cuando sabes que todos somos uno, tu vida se convierte extremadamente espiritual. Entonces tu vida comienza a transformarse extremadamente espiritual. Me gusta ver a todos ustedes feliz. Porque cuando te ríes. Yo deseo que seáis felices. Cuando te doy el masaje de sanación, y te liberé de todo el trauma que tuviste. Y después de ver tu cara, como abierto, relajado, libre. Y tu felicidad. Tu felicidad es nourricionando mi felicidad. Todos somos uno. Yo siento tu felicidad. Así que básicamente, me gustaría dar más felicidad a las personas. Y entras en el ciclo de querer más felicidad. Para mí, uno de los mejores momentos después de los trabajos, cuando veo a todos, se ríe y relajando. Y en la compartida dicen, las palabras maravillosas, pero en su cara me dicen, esas palabras maravillosas, no es solo... Ok, tienen que decir algo, pero en su cara me muestra, wow, wow, son realmente diferentes personas después de estas horas. Y cuando me siento eso, me siento como wow, wow, me siento la misma felicidad. Y siento la misma felicidad que yo siento. Y eso es por eso, porque me siento que todos somos unidos. No quiero provocar ningún animal, no quiero provocar ningún animal. No quiero provocar ningún animal, ningún animal. Porque me siento la dolor. Si veo... Si veo... Si veo... Si miras un film, cuando era un joven niño, y no nadie podía lo ayudarlo. Y yo me llamo... y que me llamo... Y esta energía que genero con Hacienda el Amor. Quiero aplicarla en que el mundo cambie, para que sea el mundo mejor. Si hago cosas buenas para los demás, lo hago automáticamente para mí mismo, porque somos todos unidos. Y en esa manera, este concepto de tener Hacienda y Hacienda, es aquí y ahora. Cuando hago algo bueno, me siento bien y este es mi cielo. Y si me equivoco, me siento como que estoy en el infierno y lo intento evitar. Si alguien me hace daño, me siento que no quiero hacer eso, porque es como si me daña a mí mismo. Así que sí, eso es sobre ser uno. Y claro, esto crece y todo, es como un círculo, es circula. Si vas refinando el amor propio que tienes a ti mismo, poco a poco, naturalmente, vas a reflejar esa moda hacia los demás. Por eso el Tantra empieza desde la sexualidad, pero empieza desde la base, desde la sexualidad. Para alcanzar el camino espiritual. Para alcanzar el camino espiritual. Así que, sí, eso es el oneness de la Tantra. Esa es la aplicación de la unidad a través del Tantra. Y luego... Compartir amor más adelante y más adelante. Y compartir amor más adelante. Más y más lejos. Más y más, más allá. Esa es la pasión de mi vida. Más la lengua más adelante. Gracias por ver el video.